Una niña que estaba destinada a un futuro brillante, Juana, hija de los Reyes Católicos. Juana, el problema que tiene, sin duda, si no hubiese dado, no sería Juana la loca. Daría una condesa a quien su marido le es infiel continuamente en Flandes, pero no sería la loca, no. Con la corona empezó su leyenda y su tortura, porque Juana pasaría la historia como Juana la loca. Marcada por su matrimonio con Felipe el Hermoso. Yo creo que Juana reacciona ante determinadas situaciones de una forma que no era lo habitual en la época. O sea, las reinas sufrían las infidelidades de sus maridos con paciencia o tenían sus aventuras también. Y Juana no, Juana protesta y lo hace públicamente. Y entonces cuando una mujer se comporta de una forma, se sale de los cánones establecidos, pues tiene que estar loca. La muerte de su marido es para muchos la gota que colmó el vaso, porque Juana comienza entonces una procesión por el reino junto a su ataúd. Una imagen cargada de romanticismo explotada hasta el extremo. A caballo entre la ficción y la realidad, Juana de Castilla, de María Teresa Álvarez, repasa la leyenda de la que pudo ser la soberana más grande de su tiempo, pero que acabó encerrada durante casi 50 años en torresillas, apartada para que los hombres siguiesen reinando. Ella es reina por encima de todo y pide ayuda. ¿Y qué pasa? Que quienes la pueden ayudar, que son las personas más cercanas a ella, que ella más quiere, la traicionan. La traicionan en el sentido de que la aislan de todo y la anulan completamente para seguir haciendo lo que ellos querían. Pero eso sí, tienen que mantenerla viva. Ni esquizofrénica, ni endiablada y mucho menos loca. Las cortes nunca lo ratificaron. Ella siempre fue reina de Castilla. Una mujer que, pese a todo, intentó reafirmarse en un mundo dominado por hombres.